Hola amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Monse Gabriel y hoy os traigo un haul de mis compritas de febrero. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero es este maravilloso jersey, que creo que el que no lo tiene no está en este mundo ahora mismo. Creo que es un poco como la cazadora amarilla de primavera-verano del año pasado, que todas las tenemos y al final las que amo, yo le he puesto parches porque ya me daba un poco de vergüenza ir todas iguales. Y nada, y este jersey es súper bonito, tiene los lacitos, una aberturita en este lado y nada, es de pico, es súper bonito, queda súper bien. Os voy a enseñar primero lo que me he comprado en Zara, han sido poquitas cosas, no penséis que es un súper haul, pero sí he comprado así alguna cosilla de temporada y alguna otra de las últimas rebajas. Lo primero, me he comprado estos choques, que estaban a 16 euros, 15,95, y me los he comprado por 1,99. No sé en qué momento me lo voy a poner, me encanta cómo me queda ese color, este verde es y agua marina. Y el de abajo son unas estrellitas, ahora podéis verlo por aquí, es súper bonito. Y nada, que por este precio, así me lo ponga un solo día, ya está amortizado. Y siguiendo con las tendencias de brillos, me he comprado también esta sudadera, es como de neopreno, por dentro, y costaba 24 euros y me lo he comprado por 3. Y es en rosita, rosita fursia, no sé si lo apreciáis por aquí bien, luego os lo enseño puesto, y nada, que 3 euritos. También me he comprado en Zara esta camiseta, que yo creo que también la tendremos todas. Es la de manga farolada. Esta sí que la he puesto ya en algún post en el blog, por si queréis verlo. Nada, queda súper bonita. Y lo que sí, a mí me gusta llevarla sin sujetador. No me gusta cómo queda el sujetador marcado por toda la camiseta, es súper pegadita, es de canalé. Y bueno, espero que las próximas veces que me la ponga no haga mucho frío, pero a mí me gusta llevarla sin sujetador. Es súper bonita. Pasamos a Bershka, que en Bershka creo que he fulminado todo lo que había de segundas rebajas. Estaba todo a 1,99, 2,99, 3,99, y creo que lo más caro que me he comprado ha sido de 5,99. Me he comprado este colgante, que estaba a 3,99 y me ha costado, pues como veis aquí, 1,99. Pone Wish. Es muy básico, no tiene nada más. Ahora mismo me gustan mucho los colgantes así muy sutiles y bueno, también me gustan los exagerados. Pero ahora mismo, para el día a día, me gusta llevar estos. También por 1,99 me he comprado esta básica. Es nada, no tiene nada, tiene un bolsillito. Es la talla M, es la que quedaba menos mal. Y nada, para llegar con vestidos por encima o con alguna camiseta o algún top, queda genial. Porque las básicas que tengo siempre suelen ser un poquito más grandes, me las compro de chico. No me gustan los picos, que suelen tenerlas de chica. Y esta pues, estaba para mí. Por 2,99, también en Verska, me he comprado esta camiseta. Que también tiene volantitos en las mangas. Pone Ask to my dog y sale un bulldog. Yo no tengo un bulldog, tengo un chupagua, pero bueno, me vale igual. Es rosita clarito. Y yo llevo una camiseta por 2,99. Mira, ya tengo camisetitas. Me he comprado también este vestido, este vestido de tulle. No tiene forro, es de estos que se llevan ahora sin forro. Es la talla S, porque no había más, pero bueno, me queda bien. No me gusta ir muy apretada, ya lo sabéis. Era de 20 euros y me ha costado 3,99. Estos sí que son gangas de las de ahora, que si te gusta algo de lo que hay... Es que triunfas. Estoy comprando todo con brillito porque era todo lo que quedaba de fin de año, cositas así. Pero a mí me gustan los brillos, me gusta el extravagante, también lo sabéis. Y nada, que genial. 4 euritos. En la misma línea que el vestido anterior, también me he comprado este. También de tulle, este tiene topitos. Y este era de 17,99. Me ha costado 5,99. Estaba más caro, yo creo que es porque tiene un poquito más de tela. Porque es que de verdad... Y lo que tiene al final es que tiene un volantito abajo. Esto con un maquero y una básica queda genial. O con un forro, ya tenéis un vestido. También me he comprado esas letritas que estaban a 9,99. Me costaron 2,99. Las quiero para llevar en algún bolso. Poner pues, por ejemplo, Mark. O poner cualquier inicial, cualquier nombre. Mismo, no sé. Podría tío, ahora modo como los bolsos. Pero no sé si quedaría un poco cut. Pero bueno, ya iré probando letra a letra a ver cuál queda mejor. Luego me han regalado este jersey. Tiene un color así, rosa palo. Tirando así a... No sé, un beige. Es un color raro. Es bonito. Es de Carrefour. Y creo que ha costado... Es que me lo han regalado, no lo sé. Estoy entre 3 euros, una cosa así. Porque ahora mismo tenían así muchas cositas y... Y nada. Como me lo han regalado, y está súper bien. Y en Primark me iba a comprar más cositas de decoración para el escritorio. Pero aún me queda por poner el mood board. Me queda por poner un revistero a un lado. Me queda por poner muchas cositas. Entonces no quiero comprar mucho complemento sin antes verlo todo puesto. Entonces, lo que me he comprado ha sido esto. Me gusta mucho. Este archivador está lleno de unicornios, arcoiris... Me encantan los unicornios, me encantan los arcoiris, me encantan los cactus, me encanta todo. Así que, para guardar mis cositas de... De lo que estoy estudiando ahora mismo. Mis cositas del ciclo, pues está súper guay. Y en H&M me he comprado este cargador. Para el móvil en rosa. Me lo he comprado en rosa y en negro. En negro no son de lo eché. Así que os enseño el rosita. Y nada, por dos euritos. Valía antes cinco euros y ahora mismo lo tenéis por dos. Yo me he comprado varios porque ya creo que es el sexto o el séptimo cargador que se me rompe. El P que me los coge. No sé qué hace aquí. Que me los destroza. Así que los tengo por ahí escondidos para que no me los encuentre. Y nada, por dos euritos. Y mi mejor compra de todas. Que me lo pedí hace mucho tiempo. Pero me llegó porque sabéis que comprar a China. Webs también chinas, entre comillas. Shinsai, Zaful, todas estas. Pues tardan bastante. Y más porque me los pedí en Navidad. Y tardaron bastante tiempo. Pero bueno, me han llegado. Ya los habéis visto en Instagram seguro. Y son los mocasines parecidos a los de Gucci. Tienen la hebilla. Por dentro son todo de pelito. Son todos de pelito, pelito, pelito. Son súper cómodos. Los uso hasta en casa. Llego y no me pongo las zapatillas. Ya no son mucho de zapatillas. Pero es que no me los he quitado. Son súper cómodos. Y el pelito de fuera, os juro que es pelo de verdad. El de dentro no. El de dentro se ve pelo de peluche. Pero el de fuera sí que es de verdad. Son preciosos. Son preciosos. Me encantan. No me los voy a quitar de encima. Hasta que se me hacen los pies. No me los pienso, quita. Bueno, y esto es todo. Ya os dije que había poquitas cosas. Pero quería enseñaros estas oportunidades que tenéis ahora mismo en las tiendas. Porque está todo súper baratito. Súper, súper, súper barato. Y que si os hace falta alguna cosilla. Algún básico para vuestras Mario. Pues es el momento. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Suscribiros. Si os ha gustado darle a la manita. Si no os ha gustado pues darle a no. Pero bueno, prefiero que le deis a esta. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un besote muy grande. ¡Mua!